Para el juez, un lugar de ensueños y de amar, cuando un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar, en both bajarás rasas. Para el juez, hoy las hojas secas sin color, que amar el viento son recuerdos del romance que va a ver, todos empezamos a brillar y sin razón olvidamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!